Hola gente, bienvenidos, soy Edu, bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo, en este caso MotoGP21, después de haber hecho una carrera con los campeones de Moto2, Remigarne, y el campeón de Moto3, Pedro Costa, como no puede ser de otra manera, nos queda el de la categoría Reina, Fabio Quartararo. Por tanto, os dejaré una nueva carrera con el piloto francés en el circuito de Misano, que es donde, en esta temporada 2021 se ha convertido en el primer piloto francés en la categoría Reina, en proclamarse campeón del mundo, así que espero que os guste, y acordaros de suscribirse y darle a like. Así que sin más, adelante con el vídeo. Gracias. 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 La entrega de premios. Pero mientras tanto vamos a echar un vistazo a la clasificación final de MotoGP. el piloto ha impuesto un ritmo frenético durante la carrera de hoy y tanto él como los mecánicos van a celebrarlo con todo merecimiento. Y aquí tenemos a las estrellas del día disfrutando de los aplausos de sus equipos y aficionados. Todo el mundo se ha esforzado al máximo pero no se puede negar que estos pilotos han estado a otro nivel. ¡ cords a toda la carrera de еля de control. ¡!! Este es el éxito derevuelo que fue suerte por la carrera de Betts al final despeed de Twitter para seguir mediante el club visible para provocando el grupo de Playopt mangrove D1 para hacer medidas incl tema del punto que assiste por otra cosa. Y porque el primer banco se ha supportado un Gianni un carton de fusión reciAY Gracias.